A tus pies arde mi corazón A tus pies entrego lo que soy Es el lugar de mi seguridad Donde nadie me puede señalar Me perdonaste, me acercaste a tu presencia Me levantaste, hoy me postro a adorarte No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies A tus pies arde mi corazón A tus pies te entrego lo que soy Es el lugar de mi seguridad Donde nadie me puede señalar Me perdonaste, me acercaste a tu presencia Me levantaste, hoy me postro a adorarte No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, estar a tus pies Y aquí permaneceré Postrado a tus pies Y aquí permaneceré A los pies de Cristo Y aquí permaneceré Y aquí permaneceré Postrado a tus pies Y aquí permaneceré A los pies a los pies, estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Me inclino a ti, Señor Tú eres el amado de mi alma Quieres los pies, libre de amar Todo lo entrego a ti, todo lo entrego a ti Me rido a tus pies, Señor No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies Que estar a tus pies, que estar a tus pies Anhelamos tu gloria Queremos hoy sentir Tu fuego sanador Los cielos se están abriendo Jesús está paseando Jesús está paseando Con su mano está sanando Heridas del ayer Estamos hoy aquí Estamos hoy aquí Anhelamos tu gloria Anhelamos tu gloria Queremos hoy sentir Tu fuego sanador Los cielos se están abriendo Los cielos se están abriendo Los cielos se están abriendo Jesús está paseando Con su mano está sanando Heridas del ayer Milagros sucederán Corazones restaurarás Nuestras vidas ya no serán Los cielos se están abriendo Las mismas del ayer Derrama tu espíritu De tu poder Llena mi alma Anhelo de ti Derrama tu espíritu Visítame Que no levantas tus manos A él en esta tarde Dile señora Aquí estoy Si derrama Tu gloria Señor Ganar Ganar Jesús Derrama tu espíritu De tu poder Llena mi alma Llena mi alma Anhelo de ti Derrama tu espíritu Visítame Derrama tu gloria, derrama tu amor Derrama tu gloria, derrama tu amor Derrama tu gloria, derrama tu gloria Derrama tu gloria, derrama tu gloria Oh, 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 oh Eres tú quien está a la puerta y llamas Y yo abro y tú entras Y renuevas mis fuerzas y yo no soy igual Eres tú quien conoce mis intenciones Y escudriñas el corazón Tú transformas mis pensamientos Y me guías a tu verdad Delante de ti yo quiero estar Caminar siempre en tu voluntad Hoy puedo decir que tu hijo soy Heredero de tu bendición Oh, oh, oh Heredero de tu bendición Oh, oh, oh Heredero de tu bendición Este amor que cubre mis rebeliones Tú perdonas mi maldad Hoy me acerco ante el trono De la gracia eres tú Me escondite, tú me rodeas Con canciones de libertad Puedo estar siempre en tu casa Contemplando tu santidad Delante de ti yo quiero besar Delante de ti yo quiero besar Caminar siempre en tu voluntad Hoy puedo decir que tu hijo soy Heredero de tu bendición Oh, oh, oh Heredero de tu bendición Oh, oh, oh Heredero de tu bendición Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Heredero de mi vida cambiaste Heredero no soy como antes Pues todo empezó cuando te encontré Ahora tengo un nuevo a aparecer Eres el que quita y da tu mi sustento Eres el que me protege todo el tiempo Eres el que conoce lo que siento Eres tú quien pagó por mi lamento Ya no soy igual Es su gracia la que me sostiene Eres que me llena de paz Y nada me separará Ya no soy igual Es su gracia la que me sucede Eres que me llena de paz Y nada me separará Ya no soy igual Es su gracia la que me sostiene Eres que me llena de paz Y nada me separará Yo soy, yo soy heredero de tu bendición Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte Dios, rey de reyes, asombroso, incomparable Eres increíble, todopoderoso, grande Eres increíble, venciste las tinieblas Cristo exaltado está You are mighty, never-ending You are holy, you are powerful King of all kings, incomparable You are wonderful, you are so amazing God, you are almighty, stronger You are so amazing Darkness, you defeated Jesus You are so amazing God, you are almighty, stronger You are so amazing Darkness, you defeated Jesus We lift you high Oh, oh, oh Increíble, invencible Mi Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble, invencible Mi Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble, invencible Mi Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble, invencible Mi Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble, inmensible, mi Dios solo tú, solo tú Tú eres increíble, inmensible, mi Dios solo tú, solo tú Solo tú Eres increíble, todopoderoso, grande Eres increíble, venciste en las tinieblas, Cristo Eres increíble, todopoderoso, grande Eres increíble, venciste en las tinieblas, Cristo exaltado estás Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble, inmensible, mi Dios solo tú, solo tú Tú eres increíble, inmensible, mi Dios solo tú, solo tú Alguien es libre, libre, libre Llegó el tiempo, llegó la hora de adorar al Rey Este es el tiempo, esta es la hora de adorar al Rey Y su iglesia se levanta para adorar Celebrando con gran voz, el Rey está aquí Llegó el tiempo, llegó el tiempo, llegó la hora de adorar al Rey Llegó el tiempo, llegó la hora de adorar al Rey Y su iglesia se levanta para adorar Y su iglesia se levanta para adorar Celebrando con gran gozo, el Rey está aquí Alguien quiere darme la bienvenida al Rey del Rey Llegó el tiempo, llegó el tiempo, llegó la hora de adorar al Rey Este es el tiempo, llegó la bienvenida al Rey Este es el tiempo, esta es la hora de adorar al Rey Y su iglesia se levanta para adorar Celebrando con gran gozo, el Rey está aquí Alguien le adora saltando Amigos, uno, dos y tres ¿Alguien está alegre? Esta noche queremos honrar A unos hombres de Dios Que nos enseñaron a adorar Cantaban canciones muy hermosas Y las vamos a recordar ¿Alguien alguna vez cantó esta canción? Él es el poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz se oirá, nadie lo detendrá Al poderoso de Israel Él es el poderoso de Israel Que se oiga Al poderoso de Israel Cántalo más fuerte Su voz se oirá, nadie lo detendrá Al poderoso de Israel Y de noche cantaremos Y de noche cantaremos Celebrando su poder Con alegría de corazón Como el que va con la fauna Al monte de Jehová Celebraremos su poder Él es el poderoso de Israel Tu voz se oiga Su voz se oirá, nadie lo detendrá Al poderoso de Israel Y los ojos de los ciegos se abrirán Ellos verán Los oídos de los sordos oirán El cojo saltará Con el arma danzada La lengua de los muros cantará Porque es el poderoso de Israel El poderoso de Israel No hay nadie como tú, Señor Tu voz se oirá, nadie lo detendrá Al poderoso de Israel Te despojaste Todo dejaste En el jardín del Getsemaní En gran angustia El cielo escucha La decisión del salvador Dejaste el trono Te humillaste Tomando mi culpa y condenación Con gotas de sangre La guerra ganaste Llevando cautiva La cautividad Qué hermoso oír Oh, la sangre De Jesús Preciosa sangre Está aquí Está aquí En soledad Clamaste al Padre Hagas en mí Tu voluntad Fue una batalla La muerte rugía Y en tu silencio Y en tu silencio El infierno cayó Oh, la sangre Oh, la sangre De Jesús Oh, la sangre Preciosa sangre Está aquí Está aquí Oh, la sangre Oh, la sangre Oh, la sangre Oh, la sangre De Jesús Oh, la sangre Preciosa sangre Está aquí Estaba aquí Oh, la sangre Estaba aquí Oh, la sangre Estaba aquí Por su llaga fuimos sanados En su sangre está mi milagro Por su llaga fuimos sanados En su sangre está mi milagro Por su llaga fuimos sanados En su sanación en tu sangre está mi milagro Por su llaga fuimos sanados 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 Esta es tu proclamación Por su llaga fuimos sanados 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 Jesús Preciosa Sangre Está Aquí Si Luchamos Oh He Decidido que La duda La tormenta No podrá Apagar la Ilusión Y el soñar Del más allá Aunque tardare tu Respuesta y No vea más El sol Jamás yo dejaré De creer En tu poder Mi Confianza Está En ti Jesús Un Nuevo amanecer Encuentro En ti Y comprobado que Eres fiel Nunca cambios Nunca fallas A pesar de El silencio Tu Sigue siendo Dios Con tu abrigo Me has cubierto Con tu mano Me sostienes Eres la fuerza Que me alienta Y en ti En ti Esperaré Mi Confianza Está En ti Jesús Un Nuevo amanecer Encuentro En ti Creo en ti Creo en ti En tu amor Sé que nunca Me avergüenzas Tu mirada Sobre mí Eres el dueño De mi vida Jamás Yo dejaré De creer En ti He comprobado Que eres fiel Tu nunca Cambias Nunca Fallas A pesar De El silencio Tu Sigues Siendo Dios Con tu abrigo Me has cubierto Y con tu mano Me sostienes Eres la fuerza Que me alienta Y en ti Esperaré Mi confianza Está En ti Jesús Nuevo amanecer Encuentro En ti Y Yo creo en ti En tu amor Sé que nunca Me avergüenzas Tu mirada Sobre mí Eres el dueño De mi vida Jamás Jamás Yo dejaré De creer En ti Jamás Y yo creo en ti En tu amor Sé que nunca Me avergüenzas Tu mirada Sobre mí Eres el dueño De mi vida Jamás 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 Yo dejaré De creer En ti Señor 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 En ti Eres el dueño Eres el dueño De mi vida Jamás Yo dejaré De creer En ti Jamás 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 Yo dejaré De creer En ti Jamás 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 Yo dejaré De creer En ti Jamás Yo dejaré De creer En ti De creer De creer Nico Eres tú mi gran amor Y la razón de mi existir Eres tú mi respirar Sin ti no puedo yo vivir He aprendido a estar aquí Y rodeado de tu santidad Aquí yo encuentro mi lugar Se ha convertido en mi hogar En tu presencia Hermosa presencia Has sido mi refugio Dios Has sido tú mi salvación Eres tú mi gran amor La razón de mi existir Eres tú mi respirar Sin ti no puedo yo vivir He aprendido a estar aquí 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 ¿A quién iré? 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 Estad aquí Mira, nuestra presencia En tu presencia Has sido mi refugio Dios Has sido tú mi salvación ¡Pentecostés! Bautízame, Señor, con tu fuego Bautízame, Señor, con tu espíritu Bautízame, Señor, con tu presencia Bautízame, Señor, con tu poder ¡Vamos todos! Espíritu Santo y fuego Mi Dios, yo vine a adorarte Quiero hoy entregarte Toda mi vida entera Y tu amor eterno me llenará En mi aquí, haz lo que quieras Sediento, espero por ti Sopla aliento de vida Espíritu Santo y en este lugar Bautízame, Señor, con tu fuego Bautízame, Señor, con tu espíritu Bautízame, Señor, con tu presencia Bautízame, Señor, con tu poder Y todos seremos llenos del Espíritu Santo Grita, grita Grita Quiero más, quiero más Más de tu espíritu Quiero más, quiero más Más de tu fuego Quiero más, quiero más Más de tu espíritu Quiero más, quiero más Más de tu fuego Quiero más, quiero más Más de tu espíritu Quiero más, quiero más Más de tu fuego Quiero más, quiero más Más de tu espíritu Quiero más, quiero más Más de tu fuego Más de tu espíritu Me compraste con tu sangre Me escogiste Me escogiste, me amaste Me vestiste y alegría Te acordaste de mi dolor En tu sombra me escondiste Desde el vientre Desde el vientre Desde el vientre me apartaste Me llamaste por mi nombre Te glorificarás Te glorificarás en mí Abba, Padre, tu hijo Abba, Padre, tu hijo soy Abba, Padre, mi primer amor Corro a tus brazos Pertenezco a ti Abba, Padre, tu hijo soy Amor En tu sombra me escondiste Amor Abba, Padre, tu hijo soy 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 Vuelvo a mi hogar Donde soy libre Donde me amas Tú eres mi herencia Vuelvo a mi hogar Yo no soy huérfano Yo no estoy solo Mi Padre es mi herencia Vuelvo a mi hogar Vuelvo, vuelvo Donde soy libre Donde me amas Tú eres mi herencia Vuelvo a mi hogar Yo no soy huérfano Yo no estoy solo Mi Padre es mi herencia Abba, Padre, tu hijo soy Abba, Abba, mi amor Alguien puede levantar sus manos esta noche Abba, Padre Corro a tus brazos Pertenezco a ti Abba, Padre, tu hijo soy Abba, Padre, tu hijo soy Abba, Padre, tu hijo soy Abba, Padre, mi primer amor Abba, Padre, tu hijo soy Abba, Padre, tu hijo soy El amor todo lo espera El amor todo lo soporta Nunca deja de ser Nunca deja de ser El amor es paciente El amor no es orgulloso No guarda rencor No guarda rencor Si tengo bondad y no tengo tu amor, nada soy Si diera mi vida y no tengo tu amor, nada soy Es tu amor Es tu amor Oh, 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 oh El amor jamás se apaga Todo lo cree, todo lo espera Por siempre vivirá Aunque pase por duras Cuando tu amor, nada soy Es tu amor Oh, 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 oh Hermana wa some Es la fe, la esperanza Es el amor, la fe, la esperanza Permanece en la fe, la esperanza, el amor El mayor de todos es el amor Que me alcanzó Es tu amor 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 El que me levanta Perdés el control Es tu amor Es tu amor No puedo ver con claridad Mi fe se está encendiendo Oh Y hoy me vuelvo Y hoy me vuelvo a levantar Seguridad De lo que vendrá Tú tienes el control Tú tienes el control Nunca pierdes el control De lo que vendrá Tú tienes el control Nunca pierdes el control Nunca pierdes el control